hola hola muy buenas tardes mi querida comunidad su canal aprendiendo conmigo gratis hoy estamos ya a primero de febrero del año 2024 son las 4 de la tarde 19 minutos hora de colombia voy a ir aquí el gráfico de bitcoin en este momento gráfico diario ok estamos un precio de 43 mil 200 dólares 43 mil 190 y al momento de este vídeo de acuerdo quiero darle pues como una actualización de manera muy rápida acerca de lo que yo creo que puede suceder puede ser durante ya hoy estamos a jueves y de aquí a mañana más tardar hasta fin de semana de acuerdo así de sencillo vean lo siguiente voy a empezar con bitcoin en la sal con prácticamente voy a casi casi la mayoría tiene el mismo tiempo de bitcoin o pues básicamente ver si casi que la misma proyección de bitcoin ok en la mayoría en la mayoría de las alcohol entonces estamos en bitcoin bitcoin gráfico diario tiene un problemita en este momento de que le han pasado desde que cayó los 38 mil 800 38 mil 500 aproximadamente ya le han pasado nueve días sí y bitcoin en es durante en esos nueve días obviamente era para que para en mi punto de vista estuviéramos por encima de los 44 mil dólares por ejemplo por él por encima de esto de este máximo que esto que yo estoy señalando acá ok como mínimo por encima de este máximo debería haber estado para el tiempo que ya le ha pasado esto para el gráfico diario hay algo que a mí me llama mucho la atención es que me acuerdo yo clarito que bitcoin en su apertura anual vamos a darle acá primero de febrero primero de febrero primero de febrero primero de febrero no perdón primero de enero aquí bitcoin aperturó el precio anual en los 42 mil y algo 42 mil 200 por ahí aproximadamente ok en este momento estamos un poquito por encima de la apertura anual con un tiempo con direccionalidad alcista más sin embargo yo veo que no tiene fuerza como tal ok yo le digo a mi comunidad que tengamos paciencia para la operación que nosotros tengamos a la baja desde el día de anoche aproximadamente si nos tratamos como un 2.5 por ciento negativo asumo yo que la mayoría tiene poco apalancamiento con un stock no máximo de un 5 por ciento de acuerdo a su entrada ok o a la entrada que compartimos en vivo todos en la cual esas algo en que nosotros estamos shorteando son icp y mkr ok profe que la tendencia alcista si claro que es alcista estamos operando un posible retroceso de rango caída tomando en cuenta a bitcoin en el caso de btc ok para que para yo pensar o mejor dicho si btc rompe con fuerza la alza en el poco tiempo que le queda por encima de los 44 mil dólares con vela con cuerpo vamos a ponerle en gráficos de por lo menos de cuatro horas si porque todo el mundo está viendo esto igual que yo los mínimos están siendo iguales o más alto que el anterior ok porque básicamente aquí hubo divergencia y el tiempo le ha ido pasando y bitcoin como si nada pero esta direccionalidad en este momento si vemos el adx no tiene fuerza de acuerdo aquí lo voy a colocar para que ustedes puedan apreciar un poquito el adx no tiene fuerza en la direccionalidad alcista que tiene en este momento ok por eso es que hemos visto que en el gráfico diario no avanza con tal con tal magnitud a la para arriba pero necesitamos que bitcoin rompa con fuerza los 44 mil dólares y se mantenga por encima para poder nosotros más o menos visualizar que en verdad bitcoin va a recuperar o se va a mantener en su continuidad en sí en su camino de continuidad alcista ok en el gráfico diario estoy especulando especulamos ayer junto con mi comunidad le dije muchachos ve la operación que tenemos a la baja es va a ser prácticamente hasta mediados de 15 de febrero porque porque yo estoy en una zona que es muy incómoda operar o tendría que operar en 5 o 3 minutos o algo así por el estilo para yo poder más o menos sacarle algo al mercado más que todo me enfoco para la salgo ok y si de aquí más o menos en los primeros 5 días de febrero o por lo menos de aquí no vamos a poner 5 días de febrero voy a darle de una vez la proyección en su gráfico diario bitcoin en todas sus temporalidades en todas sus temporalidades no perdón en la temporalidad más grande que sería para mí la diaria bitcoin tiene menos de la mitad de los días correspondientes a un desarrollo del gráfico diario para reventar ese máximo y en corto plazo de aquí a todo el fin de semana bitcoin tiene que superar los 44 mil ponle 44 mil 400 500 dólares si llega aquí al domingo mañana, sábado, domingo por ejemplo y bitcoin no se mantiene por encima de los 44 mil 200, 300 por encima no es que lo toque no, tiene que mantenerse por encima vela con cuerpos si bitcoin no lo hace en dos días ya estamos bien vamos a estar viendo ya tirando peo bitcoin aquí de acuerdo y luego bitcoin para mí en el futuro porque tiene tiempo con el gráfico semanal después de ese rango caída todavía y esta va a ser para mí bitcoin cuando si no los pasa en gráficos de 4 o no, una vela con cuatro por encima de 44 mil 400 bitcoin va a ser un mínimo más bajo que este que está queriendo decir que puede caer por debajo de los 39 mil dólares 38 mil dólares aproximadamente ¿por qué? porque el gráfico diario va a tener más de 10 días para caer por debajo de ese nivel estoy hablando aproximadamente 37.900 como primera parada y 36.35.300 como segunda parada línea FIBO 61 ¿ok? ese es mi punto de vista para el gráfico diario por eso que yo estaba diciendo al principio que más o menos dándole un desarrollo de más de 10 días de aquí hasta el 15 de febrero porque yo estoy proyectando esa esa o sea ese desarrollo esa proyección valga la redundancia para Bitcoin es para el gráfico diario yo me estoy adelantando a muchos días y espero que mi comunidad tenga paciencia tenga tolerancia obviamente no cambien su stock si ustedes lo colocaron déjenlo ahí si nos llega a sacar yo les repito y se los digo aquí en compartido en este video si a mí me llega a sacar el stock yo voy a volver a entrar de una vez veo cómo está el gráfico si veo que en 4 horas se está acabando la gasolina y va porque el diario no le va a dar chance para que Bitcoin rompa el máximo anterior de los 48 49 mil dólares ¿de acuerdo? así que ya saben están advertidos para los que me están siguiendo por ahí que esto no yo estoy en un solo trade ahorita ¿de acuerdo? espero que se entienda ustedes saben que yo no he estado ahorita en este momento compartiendo mucho por el disco porque estoy haciendo otras cositas así que mucho cuidado no cambien los stops acuérdense que hay que tener mucha paciencia mucha capacidad emocional para poder controlar esa emoción si se nos va en contra ¿ok? así que mucho cuidado muchas bendiciones quería quería obviamente compartirle este video ¿de acuerdo? para la Salcoin lo mismo si Bitcoin cae estoy apostando prácticamente a mi proyección me estoy adelantando quizás 3-4 días porque estamos hablando que hoy es viernes viernes, sábado y domingo estamos hablando ya 4 casi 5 días ¿ok? de lunes, martes posiblemente el miércoles estamos viendo un desarrollo un poco más ¿de acuerdo? pero esa es mi proyección yo tengo mi operación abierta ¿ok? porque estoy viendo que no hay acción del precio compra dura lo suficiente hasta ahorita en el momento de este video que son las 4 y casi las 4 y media de la tarde hora de Colombia no estoy viendo esa acción del precio lo que ha subido es 1.5 2.5% cuando mucho 3 en algunas otras Alcoin ¿de acuerdo? ¿ok? así que protéjanse no cambien los stops mantenga su cautela yo sé que ahorita en 4 horas la mayoría de las Alcoin apuntan un mínimo más alto en gráficos de 4 horas hermano en mi punto de vista no le tenga miedo ¿ok? ponga su stop se lo sacó bueno esa es la proyección que nosotros hicimos si usted cree que el precio lo va a sacar que considero yo que todavía estás a tiempo de poder cancelar ¿de acuerdo? ¿ok? así que mucho cuidado cualquier cosita estamos por el disco me preguntan yo comparto respondo en lo que pueda y estamos por ahí en sintonía muchas gracias por ver este video si estás dentro de la operativa pues te agradezco que me dejes en los comentarios profe si la mantengo abierta 2, 3, x voy a muerte con ella o no profe mire tengo el stop en tal sitio y ahí estamos leyendo ¿vale? bendiciones si no estás suscrito al canal suscríbete y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye y nos vemos